Ya, a ver, supongamos, a ver, ¿cómo hacen? Claro, con este componente, ¿no? Mira, por ejemplo, yo quiero descargar datos de código del producto, nombre, ya, y, por ejemplo, la categoría y el precio. ¿Ya? Pero en lugar del código de categoría, en lugar de descargar el código de categoría, porque de repente ese código no me sirve, si no quiero que descargue el nombre de categoría. Obviamente ese campo se encuentra en la tabla categoría. Acá. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros queremos es descargar algunos campos de productos. Por ejemplo, el código, nombre, código, nombre, y en lugar del código de categoría, el nombre. Y además supongamos el precio, ¿no? Entonces este campo se encuentra en la otra tablita, en categoría. Acá. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, sabemos que al nivel de código SQL es un inner join, ¿no? O un join. Para hablar de información, ¿no? Pero, ¿cómo haríamos si quisiéramos trabajarlo con esos componentes? A ver, voy a crear otras tres tablitas. Creamos una tabla, supongamos, le digo, artículos. Artículos, prueba 1. Código. De tipo de datos entero. Primary key. Nombre. Supongamos, vamos a dar el mismo tipo de datos para luego usar el componente. Elevar char. Nombre va a ser, por ejemplo, 50. Categoría. Vamos a darle acá, n bar char, por ejemplo, 30. Y precio de tipo numeric, 8,2. Uno. Dos. Tres. Prueba dos. Dos. Tres. Prueba tres. Ya. A ver, por favor, en la base de datos, semana, seis, hay que activar, hay que crear esas tres tablitas. Como ves, son copias, ¿no? ¿No? Por favor. Punido. Participar. izo, Tres. 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 Gracias. Gracias. Ya, está bien, ¿no? Código, nombre, categoría y precio. Imaginemos en esa dimensión o en la tabla hechas tienes esos cuatro campos. La fuente de datos van a ser dos tablas, ¿no? Repito, con código puede ser con un yo y ya está, ¿no? Pero, ¿qué componente usamos acá? A ver, terminado con él, vamos a crear otro proyecto. Vamos a decirle acá, semana 6-3. Ya, voy a incorporar el componente Dataflow. Ya, ETL. Ya, dentro de él voy a colocar, por ejemplo, el componente que represente a la fuente de datos. Olede. Uno. Ya. Ahora necesito un componente que me permita definir... Una segunda tabla. Ya, a ver. Este componente va a representar a la fuente. Pero eligiendo alternativas solamente identifica una tabla. Entonces, si yo quiero elegir una segunda tabla, vas a colocar ese componente que dice Lookup. Ya, Lookup. ¿Está bien? Luego de él, voy a colocar, por ejemplo, Quiero Ordenar Datos. Vamos a elegir el icono Sort, que permite Ordenar. Ya, luego de haber elegido la opción Ordenar. Claro que es opcional, ¿no? Lo más importante es que... Este icono va a representar a la fuente de datos. Una tabla y este otro a la segunda tabla. Son dos tablas. Y luego de él, Quiero Ordenar Datos. Perfecto. Sort. Luego de haber ordenado, Quiero establecer filtros. Condiciones. Condiciones Split. ¿Está bien? Y por último... Voy a determinar... El destino. Son tres tablas. Por lo tanto... Hay que incorporar tres veces este icono. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahora... Si hay dos componentes... Donde cada una de ellas va a representar a una tabla... ¿A qué tabla representará? Nosotros queremos descargar productos. Que por ahí cruza información de categoría. No voy a descargar categoría, sino productos. Entonces la tabla principal... Entonces la tabla principal... Tiene que ser identificada por él. Y la otra tabla donde cruzamos información... Representará categorías. Es... Luca. ¿Ya? Por lo tanto el primer componente será... Por lo tanto el primer componente será... Productos... Porque quiero extraer productos. Y el otro componente será... Categorías. Solamente para el cruce de información. Ya por lo tanto voy a poner acá... Tabla productos... Vamos a poner acá... Tabla categoría... Vamos a decirle acá... Ordenar productos... Filtral productos... Filtral productos... Y acá vamos a poner... Artículo 1... Artículo 2... Y... Artículo 3... ¿Está bien? Ya... Por obvias razones... Los dos primeros componentes... Representan a la base de Atos Norwin... Y los tres últimos... Representan a... Semana 6... Por lo tanto vamos a crear las dos conexiones... Dos conexiones... Norwin... Y... Semana 6... En la parte inferior... Ya debemos de tener las dos conexiones... ¿Está bien? Ya bien Entonces vamos a configurar Configuremos para que El primer componente represente a la tabla Productos Acá vamos a decirle Productos Acá tiene la vista Previa Y de él vamos a decirle El campo Código Nombre Categoría Y precio Product ID Product Name Categoría ID Y precio unitario Categoría ID Solamente me va a servir Para poder vincularla Con la otra tabla Yo no voy a descargar puntualmente El código de categoría Si no voy a descargar el nombre Pero sin embargo acá Cojo la llave Foránea Solamente para poder Vincularla Ya Product ID Product Name Categoría ID Y precio unitario Ya ok Lo enlazo con el segundo componente Ahora la tabla categoría Doble clic sobre él Sobre el segundo componente Voy a la categoría Conexión Elijo la base Datos Norwin Y acá la tabla Categorías Te decía Sin embargo también Con código puede ser Entonces Podrías usar Esta última alternativa Y pongas Tu código acá Norwin Categorías Muy bien Vamos Puedes tener acceso A la vista previa Hay ocho categorías Vamos a la opción Columnas Y acá mira Los campos Que he seleccionado Son Los que están En el extremo izquierdo Código Nombre Categoría Y precio Y el campo Donde yo podría Jalar información De una segunda tabla Sería El nombre Categoría Pero para jalar Ese campo Necesito Vincular Los campos En común Categoría ID Hay que vincularla Con categoría ID Simplemente Se arrastra De campo a campo Lo arrastras Y solamente Activas El nombre De categoría Ya Para eso Servía Categoría ID Para poder Vincularla Categoría ID 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 Gracias. 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 Muy bien. Ok. Luego, una vez elegido ya la segunda tabla, ahora lo voy a vincular con la opción que me permite ordenar productos. Le digo que una vez al ordenar, fíjate, le digo que los campos se relacionen. Acá. Que la data se encuentre relacionada, ¿ya? Y enseguida vamos a decirle que los datos aparezcan ordenados por un determinado campo. Doble clic en ordenar productos y, por ejemplo, le voy a decir que se carguen los datos ordenados por nombre de producto. ¿Está bien? Y ahora vamos a filtrar. Vamos a enlazar. Una vez ordenado, lo voy a enlazar con el componente que me permite filtrar. Ya filtramos. Ya filtramos. Vamos a filtrarla, a ver, por nombre de producto, por nombre de categoría, veamos. Vamos a decirle igual a la primera categoría, veamos. ¿Cuál será la primera categoría? Ya. Ya. Categoría uno. Otra vez. La segunda categoría. La segunda categoría. ¿Dónde está? La segunda categoría. Y tres. Ya está. La tercera categoría, ¿ya? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Filtro uno. Filtro dos. Y filtro tres. A ver, tres condiciones. Pues, aquí quiero ver. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Puedo ver. Pues, pues, ya sé. Gracias. 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 Ya, muy bien, ¿no? Listo. Vamos a hacer que los resultados de la primera condición vayan a artículo 1, los resultados de la segunda condición, artículo 2 y la tercera, ¿no? Listo. Enlazamos. Precisamente filtro 1 va a artículo 1. Filtro 2 va a artículo 2. Y filtro 3 va a artículo 3. Ahora lo único que nos queda es vincular cada campo, ¿no? Vincular los campos. Vamos a artículo. Mira, doble clic. Elijo la base de datos semana 6. La tabla será artículo prueba 1. La tabla será artículo prueba 1. Y acá en asignaciones vinculamos. Código, nombre, categoría, y precio. Así debe estar enlazado, ¿está bien? Product ID se enlaza con código, product name con nombre, categoría con categoría y precio unitario. Y acá en asignaciones vinculamos. 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 Bueno y eso mismo se aplica para el resto Semana 6 Artículo prueba 2 Para categoría es Category Name Y Precio Gracias Gracias Muy bien, a ver, ejecutamos Y acá debo de tener, ¿no? 77 registros Vinculados, ordenados De los cuales hay 12 sobre artículo 1, 13 y 5 Por lo tanto voy a la base A2 1, 14 y 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 10, 11, 12 8, 10, 11, 12 8, 11, 12 Gracias. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Muy bien. Gracias.